¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chiquilín Martínez Vloh y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy nos aventuramos a conocer este bonito lugar. Les voy a enfocar aquí cómo se llama este lugar para que ustedes puedan venir a visitarlo. En familia, con amigos, ¿verdad? Pueden venir a hacer una carne asada, como pueden ver allá al fondo. Allá tienen este lugar para hacer carne asada y también de este lado, amigos. De este lado, acá les voy a mostrar un poquito, miren. De este lado también se puede hacer carne asada. Muy bonito, vamos a compartirle la bonita cascada que tiene este lugar, amigos. Es que sí, acompáñenme en esta aventura. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en el lugar. Vamos a entrar y dejamos la Paloma Sur. Dice que mínimo 10 minutos tenemos que estar hasta a donde se encuentra lo que viene siendo la cascada, amigos. Esta es la entrada, este es el lugar. Me acompaña también Chonitas y sus locuras. Y aquí también mi sobrino Beto. Van allá adelante mis hijos. Y vamos a compartirles cada rinconcito de este lugar, amigos, que está muy bonito. Lo primero curioso que encontramos, amigos, es donde hacían una fogatita y todo el rollo, miren. Bien construida. A lo mejor antes sí dejaban hacer fogata, pero ahorita quién sabe, amigos. Bueno, amigos, pues aquí ya vamos subiendo. Como pueden ver ustedes, ahí está la rollita. Esa agua viene de la cascada. Es que así vamos a llegar ahorita hasta el fondo. Para que ustedes puedan disfrutar de esa hermosa cascada que ya en estos días ha llovido. Ahora sí tiene agua. Miren, los muchachos están recordando los tiempos cuando andaban en su pueblo. Así es como pueden ver, amigos, miren. Desde las alturas de acá, miren, allá viene Chonita. Ya casi estamos por llegar, amigos. Miren, allá al fondo ya se alcanza a ver la cascada, amigos. ¿A poco no es bonito, mi gente? Miren, allá al fondo se alcanza a ver, como pueden ver ustedes. Es algo muy bonito. Se siente la tranquilidad, miren nomás. Y Chonita y sus locuras, ni sus luces. Y Evelyn, ni Diego, ni mi sobrino Beto se ven. Bueno, se quedaron hasta atrás. Hay que respetar todos estos letreros, así como pueden ver ustedes aquí en el video. Bueno, amigos, pues aquí vamos a bajar. Vamos a bajar por este lugar. Miren, aquí vamos a bajar por este lugarcito para mostrarles que ahí enfrente ya está la cascada, amigos. Miren, ya llegamos, ya estamos aquí. Y voy a moverme para este lado para mostrarles cómo está al fondo, miren. Wow. Esta es una bonita cascada que viene mucha gente a tomarse fotos, a disfrutar de todo esto, miren. Es algo bonito, impresionante compartirles. Qué chulada de cascada. Ahorita que, ahorita que, ahorita que lluvió, pues sí tiene agua, amigos. Miren. No tiene como, quisiéramos mucha edad, pero sí tiene un poco de agua, ya lluvió. Y es bonito observarlo desde allá arriba, miren. Si pudiera subirme por un lugar y compartirles desde allá, voy a intentar a ver si alcanzo a subir allá, amigos. Este les voy a dejar a la descripción del video para que puedan ustedes venir a disfrutar de esta cascada. Es muy bonito, muy fresco. Y la verdad que se siente una tranquilidad muy bonita, amigos. Para cada uno de ustedes que nos ven ahí, en la página oficial de su servidor, Chiquilín Martínez Log. Siempre compartiéndoles algo bonito para cada uno de ustedes, para todos nuestros seguidores ahí en la página. Ya saben, amigos, compartan, comenten, denle like y vayan al canal de YouTube a suscribirse. Acá nos encontramos disfrutando de la naturaleza. Estamos aquí al fin de la cascada que les dije que les iba a mostrar, amigos. ¡Era nos va, mi raza! ¡Saludos y bendiciones! ¡Aquí andamos! Estoy como a media altura de la cascada, amigos. Vine hasta acá arriba, miren. Y todavía quisiera subir más para arriba, pero ahorita vamos a ver si podemos, miren. Por ahí va el caminito. Tenemos que subir, darle vuelta por allá, sí, para llegar a la cascada y tomar fotos desde allá. Pero vamos a ver si podemos, amigos. Está muy alto. Y si logro, pues les tomo unas tomas desde arriba. Y si no, pues confórmense con los de desde aquí, amigos. Bueno, ahí estamos. ¡Al re, Lulú y vámonos, Ricky! La otra vez que vine a grabarles por aquí, no sé si muchos vieron el video o no. Pero no tenía agua suficiente, estaba seco. Miren, aquí viene un individuo que viene subiendo para acá arriba. ¡Wow! Ahí viene más gente, miren. Así como pueden ver ustedes, vienen llegando más personas a este lugar. Pero así se ve desde acá. Desde ahí se ve chingón. Oh, miren, el otro estante ya subió. Bueno, vamos a ver si podemos subir más arriba. Miren, amigos, pues ya estamos hasta acá arriba a las alturas. Todavía falta de subir un poquito más. Miren cómo se ve hasta abajo. Hasta el fondo donde cae el agua. Oh, miren, ya llegó más gente que está tomándose fotos. Es algo bonito, amigos, venirles y compartirles estos paisajes, miren. Como ese paisaje de allá con las rocas. Sí o no, mi gente, es algo muy bonito. Y todo esto se los comparto desde acá. Desde la página oficial de su servidor. Chiquilin Martínez Blow. Para cada uno de ustedes. Y allá abajo pues ya anda la racita tomándose fotos, miren. Con esto me despido. Y nos vemos en otro próximo video, amigos. ¡Chiu!